En este caso es un gusto recibir en la Dirección de Deportes de la Intendencia a la Federación Ciclista de Tacuarembó, que siempre hace un espectacular trabajo y trabaja muy duro durante todo el año para lograr esto, para estar hoy en el lanzamiento de esta temporada 2023 del ciclismo local y regional. Así que queríamos felicitar de parte de la Intendencia Departamental, de parte del Ejecutivo Departamental, el profesor Wilson Esquerra, que siempre está aportando también a nuestro deporte, en este caso al ciclismo. Siempre cuenten con nosotros y después de la bienvenida le pasamos la palabra al señor Presidente de la Federación, Eduardo Sosa, que está por acá con nosotros, junto a todos los compañeros. Este periodo nosotros hemos arrancado antes que otros años, que el año pasado, por ejemplo, nosotros hicimos una pretemporada de preparación que lo iniciamos allá por fines de mayo y hoy justamente venimos a presentarle oficialmente, hemos resuelto con las federaciones nuevas que este año se componen, como lo es la Federación de Salto que ingresa este año, después tenemos la Federación de Artiga que ya hemos trabajado el año pasado, la Federación de Rivera, que muy excelente trabajo han hecho junto con nosotros en su departamento, aparte se vio y ellos mismos pudieron ver durante todo el trayecto, que el ciclismo ha levantado tanto a nivel como en Tacuarembó y gracias a la Regional Norte se ha levantado tanto en Artigas como en Rivera, que se vienen haciendo carreras domingo a domingo, ahora también, como preparativas. Y pues ahora nos toca a nosotros en el día ayer, comenzamos un campeonato local que se componía de nueve fechas y este domingo comenzamos con el campeonato oficial regional norte, también compone de nueve fechas que justamente lo hicimos un poquito más largo para que llegue pegando a Rutas de América, debido a que muchos ciclistas, muchos clubes de las distintas federaciones quieren participar en las fechas nacionales los domingos que les toque y justamente como hay que viajar y económicamente también es la otra parte más difícil que se hace porque el ciclismo es un deporte muy sacrificado, con poca entrada, sino es el apoyo de la Intendencia Departamental, de las empresas que nos apoyan, se hace muy difícil hacer un campeonato y aparte estar viajando domingo a domingo a las distintas federaciones. También quería comunicarle que se nos quedó, este es el tema de las federaciones, las distintas federaciones están compuestas, por ejemplo, Artigas con el Club Zorrilla y el Club La Luz. En Salto tenemos a los mismos colores y al Club Ciclista Libertad. En Rivera tenemos al Club Chacarita y en Tacuarembó tenemos al Club San Isidro y el nuevo club que se está formando que son los Charruas. Esos son los equipos que van a competir este año y después tenemos todos los ciclistas libres que tenemos por suerte un buen ambiente, tenemos tanto en los máster, A, B, C, D, E y también los promocionales. Tenemos damas que vienen creciendo el andar de ellas, cada vez la preparación de esto se hizo muy bueno para ellas y vienen mejorando e inclusive aumentando la cantidad de ellas. Y después los élites, tenemos la categoría élite y sub-23, tenemos un buen número de ciclistas también.